Sigue aquí, sigue aquí, sigue aquí, baby Sigue aquí, sigue aquí, baby Sigue aquí, sigue aquí, sigue aquí, sigue aquí Sigue aquí, sigue aquí, let's go boy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ejie, Walmart, Remix Ejie 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 Conjo la casa muka, a casa pastillulia Muka muka bagi mi boletara de sika Muka labis bolet-bolet, teke-tece macam monek Ijari sambal gila cipu katedori Juta pakat dalam, kita masuk babadu Semper masih batu, kita hidup ada sepul Muka emosi, kita rusuk, kita belum menuju Lagi ada di situ, senta tak teradusu Senta tak teradusu Ejie 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 Ate Emsay EJ Walmart Remix Emsay Ate Emsay Ate Emsay Ate Emsay ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!